El delegado federal de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Bisuet, dijo que la situación que ha vivido en últimas fechas el municipio de San Felipe, en relación a la petición del cese del alcalde, es un asunto enteramente de la ciudadanía, por lo que no intervendrá. En particular San Felipe ha tenido un ejercicio democrático cambiando de partido político en el último trienio. Creemos que el presidente municipal está haciendo un esfuerzo por desarrollar los programas de trabajo, sin embargo entendemos que también hay voces que están de manera opositora hablando esquemas de manera distinta. ¿Se ya platicó con el delegado? ¿Qué le ha dicho de estos llamados moches? No, no, yo no he hablado del tema, no he hablado del tema y te insisto, no me corresponde el tema. Yo se los platico en confidencia, yo vivo prácticamente un par de días a la semana en San Felipe, es mi tierra natal. ¿Qué les puedo presumir? Hay seis generaciones de aquí reenterrados en el pueblo y yo estoy orgullosamente considerado como un sanfelipense más. ¿Hay ingobernabilidad en el municipio? No, me toca resolver a los propios sanfelipenses, yo no quisiera entrar en detalles. Luis García, Zona Fanta.